La Federación Navarra de Judo y Disciplinas Asociadas organizó por decimoquinto año consecutivo el Torneo Internacional de Judo Navidad, que este año acogió también la segunda Copa de España Cadete de categoría A. Un polideportivo de Mendillorri con una gran afluencia de público fue el anfitrión para 280 judocas venidos de los distintos rincones del Estado y de países vecinos como Francia y Portugal y otros que no pudieron acudir como italianos, ingleses o andorranos. Estamos viendo un nivel de organización muy bueno y una calidad de participación excelente. Tenemos que ver que en casi todos los pesos hay al menos seis de los que están dentro del ranking nacional. La idea con la que surgieron estas Copas de España era la de potenciar el judo entre los equipos base e incrementar el número de campeonatos dirigidos a los judocas de las citadas categorías contribuyendo así a mejorar el nivel técnico de los deportistas. Lo que yo pienso de las Copas Cadetes, más que la importancia que tenga para la clasificación para un campeonato de España es el rodaje que hacen los competidores, ya que bueno, antes hacían una competición autonómica y de ahí se clasificaban al campeonato de España. Con este sistema pues hacen cinco, hacen seis, hacen siete. A mí lo positivo de las Copas Cadetes es realmente que los chavales compiten, salen de un sitio a otro y están compitiendo un fin de semana y otro no. La de Pamplona está a falta de un peldaño para adquirir la máxima categoría dentro de estos torneos, la Super A, algo que para el presidente de la Federación Navarra ya habríamos conseguido de no haber mediado la incomparecencia de los países citados anteriormente. Yo espero en esta competición que nos den ya esa categoría. Si habrían venido los dos equipos que tenían que haber venido, ya la teníamos. O sea, fíjate tú en lo que te estoy diciendo. O sea, si habrían venido los dos equipos que faltan, los italianos o Andorra, o sea, dos países más, ya teníamos la máxima categoría. O sea, que nosotros ya ahí no podemos hacer nada más. En el mismo tono que el presidente se expresaba el director técnico de la Federación Navarra, Félix Pastor. Fenomenal. Es la segunda vez que traemos la Copa Nacional a Navarra. El año pasado nos felicitaron por el buen trabajo realizado y este año hemos hecho unas cosas más puntuales y según la Federación Española nos está dando una puntuación mucho más alta que el año pasado. Algo más comedido, pero dando pie a la esperanza del ascenso, opinaba el delegado de la Nacional y seleccionador infantil Jesús Alcíbar. Yo creo que sí, yo creo que están en el camino, se han mejorado muchas cosas desde el año pasado a este y bueno, la verdad es que hay un baremo ahí, unos puntos que se obtienen por las cosas que se hacen. Vamos a ver qué han hecho los demás y a ver el año que viene si está en A o está en superar. Dentro del plano meramente competitivo, las cosas se dieron bastante bien para el combinado Navarro, como así nos explicaba nuestra entrenadora infantil cadete, Miren León. Pues la verdad que me estoy quedando muy satisfecha y muy contenta porque estoy viendo un nivel muy alto, estoy viendo que todos los chicos de Navarra están ganando combates en un campeonato que es de nivel nacional muy bueno y aparte que con los franceses se ha subido muchísimo el nivel porque ha venido un equipo muy bueno, de uno de los países con más nivel del mundo, con lo cual veo que con el nivel que hay en el campeonato están haciéndolo muy bien. Dos de los navarros que consiguieron medalla fueron Idaya González, oro en menos de 70 kilos, y Aixea Mateo, bronce en menos de 52, que nos hablaban así de sus respectivas actuaciones. Pues el primer combate me ha ido muy bien, le he hecho tres o cuatro yucos y luego al final ya le he metido un hipón de Seol y me ha salido muy bien, estaba a gusto. Y el segundo combate me ha tocado contra una francesa y me ha estrangulado, entonces no he podido hacer nada. Y luego el tercero, ya me jugaba el tercer puesto y le he ganado también por Seol, pero por tres yucos. Bueno, iba más empatadas, me han dado un sido por salirme y luego le he agarrado y le he movido y le he entrado el chimata y le he tirado el hipón. Todavía hay muchas copas que disputar, pero con lo vivido en Pamplona, las perspectivas para el Campeonato de España de Cáceres en mayo próximo son bastante halagüeñas. El año pasado sacamos ocho medallas, es un objetivo muy alto porque la verdad que el año pasado se dio todo muy bien, había gente que era ya de último año de su categoría y que estaba a un nivel muy alto y este año yo creo que por lo menos intentar seguir sacando resultados y que por lo menos estén nuestros deportistas entre los cinco mejores, yo creo que es un objetivo muy realista. Yo creo que se van a sacar medallas de oro, yo creo que se van a sacar bronces y yo creo que tenemos muchas posibilidades de hacerlo muy bien. José María Mendiola, otro de los medallistas navarros, resumía así cuál debe ser el planteamiento y la actitud para esa gran cita. Pues este año hay que ir a por todas y quiero optar por el primer puesto, ya que me veo muy bien, mejor que el año pasado técnicamente y físicamente. Entonces siempre hay que optar hasta arriba, si te ganan pues te han ganado, pero hay que darlo todo.